Son ya 20 años desde el conflicto del Cenepa y muchos ecuatorianos siguen preguntándose si ganamos o perdimos. Para responder esta difícil pregunta y para entender el por qué Ecuador y Perú se enfrentaron en 1995, es necesario remontarnos a la guerra entre ambos países en 1941. Con la amenaza peruana de tomarse Guayaquil, Ecuador, sin la suficiente fuerza militar y sin armamento adecuado, firmó el Protocolo de Río de Janeiro. En aquel documento existían inconsistencias geográficas, por lo que la línea divisoria entre ambos países no se completó. En 1981, nuevamente los países implicados se enfrentaron en Paquilla, conflicto con duro resultado para el Ecuador. Tras el cese al fuego, en esta zona cercana a la cordillera del Cóndor, la línea de frontera seguía incompleta, por lo que las divergencias seguían presentes. Según el exmandatario Sixto Durán Ballén, al llegar a la presidencia de la República en 1992, él quiso entablar conversaciones de paz con su homólogo peruano, Alberto Fujimori. Pero esto no se concretó y las tensiones aumentaban hasta que el 16 de diciembre de 1994, Ecuador detectó a tropas peruanas acercándose a la zona del río Cenepa. Y empezamos a operar ya el 17 de diciembre. Yo viajé a Gualaquiza y me hice cargo ya de las operaciones del Alto Cenepa. En los primeros días de enero del 95, ya el Perú empezó a reforzar su destacamento. Podíamos ver eso desde Condor Mirador, teníamos ahí unos observatorios que cuando el tiempo estaba bueno nos permitía ver los helicópteros peruanos aproximándose por el valle del río Cenepa. El coronel Luis Hernández nos cuenta que ya se veía venir un enfrentamiento armado. Pero ¿por qué el Perú estaba desafiando al Ecuador? El presidente Fujimori estaba en plena campaña electoral para su reelección y necesitaba subir su nivel de popularidad. En esos días, su país empezó a construir una base con un helipuerto en la zona de conflicto. Y era evidente que el presidente Fujimori quería tener un trofeo. Él convirtió a Tigüenza en un objetivo porque Tigüenza no tenía ningún valor ni táctico ni estratégico, sino que quiso decir que él fue y hizo la bandera al Perú, como hizo el presidente Belaúnde en 1981 en Paquilla. Entre el 9 y 11 de enero de 1995, tropas ecuatorianas capturaron a soldados peruanos, quienes fueron devueltos a sus bases. Ecuador no quería abrir fuego ni provocar a su vecino, nos dice José Gallardo, entonces ministro de Defensa del Ecuador. En los días subsiguientes volaron intensamente los helicópteros peruanos sobre el Alto Cenepa, evidentemente realizando reconocimientos para sus planes de ataque. Al otro día que los desalojamos, los peruanos nos atacaron totalmente en el Alto Cenepa y además a los destacamentos del río Santiago. 26 de enero de 1995. Estalla el conflicto. Perú denuncia que un helicóptero ecuatoriano bombardeó una posición peruana, mientras que Ecuador sostiene que fueron destacamentos ecuatorianos los atacados. 6.000 soldados ecuatorianos se movilizan a la zona de combate. Estados Unidos, Argentina, Brasil y Chile, los países garantes en este conflicto, solicitaron que tanto Ecuador como Perú retrocedieran 8 kilómetros del lugar de conflicto. Ante este pedido, el entonces presidente Sixto Durán Ballén dice haberse sentido defraudado por los garantes. Por lo tanto, el 30 de enero del 95 dio un discurso que se transformaría en el emblema de todos los ecuatorianos. Y cuando yo les contesto en la Plaza Grande, en el balcón al pueblo de Quito, pues vino una reacción de Ecuador, Ecuador. Yo me sentí tan emocionado de este respaldo que me estaba dando la población, que ahí fue cuando yo dije, sí, esta vez no vamos a dar ni un solo paso atrás, que es la frase completa. Desmilitarizar una zona y retroceder a otras poblaciones. Dije no, dije no, dije que el Ecuador es el agredido y no hemos retrocedido ni un paso hacia atrás. De esta manera, el programa La Televisión informaba sobre los acontecimientos que ocurrían en el Alto Cenepa. Todo este espacio, que es el espacio no delimitado, es un espacio del tamaño de la provincia de Esmeraldas, para ver su gran dimensión. O sea, no se trata de una línea y solamente si esa línea tiene una pequeña desviación a un lado o al otro. Estos de acá son destacamentos peruanos, ¿no? Soldado Pastor, Soldado Vargas, Jiménez Banda, que están justamente junto al río Cenepa en la parte, digamos, sur de la parte esta no demarcada, ¿verdad? ¿A qué distancia están más o menos estos destacamentos? Mire, Cueva Los Tallos, Soldado Pastor estarán más o menos a unos 15 kilómetros, más o menos. ¿No? Y aquí 20 kilómetros, Jiménez Banda, pues unos 30 kilómetros. O sea, aquí, a diferencia de lo que vamos a ver luego, no están frente a frente, hay cierta distancia entre los destacamentos peruanos y ecuatorianos. Así es. Para dar cobertura informativa de los combates en la selva, se organizó un centro de medios que funcione en Quito, para acoger a los corresponsales ecuatorianos e internacionales. Luego de una reunión maratónica durante el fin de semana y en tan solo 48 horas, la Asociación Ecuatoriana de Canales de Televisión, la Asociación de Editores de Periódicos, la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión y Ciespal armó un centro de información para la prensa internacional en donde colabora personal voluntario de estas organizaciones. Entre las facilidades fijas que se establecieron para los periodistas, se encuentra el salón de prensa en donde existen varias computadoras a su disposición. En otro salón se presentan todos los canales de televisión ecuatorianos, cadenas internacionales y además el canal peruano Panamericana, con el fin de garantizar la más amplia libertad de información en el Ecuador sin ningún tipo de censura. Desde las salas y amplios auditorios se realizan las conferencias de prensa más importantes, ya que en este centro de prensa se han acreditado más de 120 periodistas de más de 15 países, representando cerca de 70 medios de comunicación. Yo estuve como coordinador de este evento, le solicitamos el edificio a Ciespal e inmediatamente todo el mundo colaboró porque era una emergencia nacional, entonces pusieron teléfonos, la comunicación que había en ese entonces. Y hubo una sola tesis, decir la verdad y abrir las puertas. Esto sorprendió a las decenas de periodistas y comunicadores que llegaron hasta nuestro país. Yo tengo compañeros que están trabajando en Perú y tienen ninguna noticia y no saben lo que pasa en Perú, en la selva, en esta frontera con su país. Entonces aquí es muy fácil trabajar. No podemos pedir nada más. Estamos completamente convencidos de que América Latina es una sola porque hemos mirado la integración de todos los periodistas de los distintos países. Hasta el momento no hemos tenido ningún inconveniente con ninguna persona y aquí en Ciespal hasta ahora nos han brindado todo el apoyo. Las hostilidades continuaron en el Alto Cenepa. Un equipo de la televisión viajó hasta la zona del conflicto en un momento.